Un colosal dinosaurio que vivió hace unos 72 millones de años fue descubierto en la comunidad de Guadalupe, perteneciente al municipio de General Cepeda en el estado de Coahuila. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en conjunto con académicos de la Universidad Autónoma de México, develaron el hallazgo que es resultado de un programa interdisciplinario de investigación iniciado en el año 2013. Los arqueólogos encontraron 35 fragmentos óseos, entre los que están un fémur, la cabeza y parte de la columna vertebral del animal herbívoro, que habría alcanzado varios metros de altura, pues tan solo la testa del animal tenía una altura superior al metro con 32 centímetros. Las condiciones del terreno permitieron la conservación excepcional de los huesos del cráneo del animal, tanto así que la cavidad donde se alojaba el cerebro se encuentra prácticamente completa. Al ahondar en los estudios científicos acerca de los restos hallados, los científicos se encontraron con que se trataba de una nueva especie desconocida hasta el momento por la comunidad científica, por lo que decidieron nombrarlo Tlatolophus galorum. Tlatolophus deriva de la palabra náhuatl tlatoli, que significa palabra y del griego lofus, que significa cresta. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado, Héctor Almaguer.